bendiciones bendiciones muchas gracias a regreso al canal cripto rico latino aquí estamos otra vez mirando en la conexión francés ok la francés conexión financiar pero aquí estamos mirando el precio otra vez ya ustedes saben que le estaban diciendo a ustedes que ya pronto van se van a poner al banco l el bank ok y ahora tengo algo bien exclusivo para ustedes también se van a poner a donde se puede cambiar la bolsa aunque se llama habit que yo estoy seguro que ustedes si saben de la cripto moneda también ya saben de hobby y ahora o mañana va a ser banco l de el beck sólo que eso va a hacer va a ser gente sigue comprando ya por eso yo estoy haciendo otro vídeo en español ustedes saben que yo siempre hago los vídeos en español perfecto que pero no quería que ustedes perdieran la oportunidad en esta moneda que como quiera está con el equipo fex o el familia como quiera en el sistema que nosotros estamos corriendo aquí en el cripto moneda verdad aquí vamos a mirar el precio aquí yo tenía la flecha en donde podría ser que eran lugares que el precio podría regresar aquí fue a donde regreso que ya ustedes saben hacer soportando rompió la última vez aquí reyectaron el precio cuando rompió ahí hizo un soporte ya aquí reyectó el precio ya sabe que va que va a pasar como mañana también van a ponerse en el banco l y ya está de seguro que se van a poner el habit ya yo hablé con con el que inventó la conexión francés con el equipo el más grande hablé con él y ya tienen el certic que eso significa significa que ya chequearon que esto no va a ser un tipo de moneda que te va a robar el dinero y eso costó mucho dinero hablé con el equipo ustedes también han de precio está subiendo ahora mismo cuando nosotros estamos hablando aquí estamos aprendiendo vivo cuando estamos hablando de esta cripto moneda y cuando estamos aprendiendo aquí un ton solo que yo estoy pensando lo que va a pensar lo que va a pasar el precio va a seguir subiendo y como aquí ya sabemos verdad estamos practicando nosotros estamos aprendiendo ustedes que están mirando mi vídeo ya están subscribed ya tiene la campana ustedes ya están aprendiendo suficiente verdad aquí reyectaron el precio aquí no sufrió completamente pero ya casi casi era así a veces no es perfectamente depende en el tipo de minutos que tú tengas puesto y la línea se pone ahí más cerquita pero ya aquí reyectaron el precio no mucho no no hay algo serio pero aquí rompimos o seguimos ya sabemos que esto sigue pasando mirando donde antes reyectaron el precio hizo soporte aquí reyectaron el precio no hizo soporte porque está pasando muchas cosas ahora yo estoy haciendo los vídeos en español está la noticia de el banco l que está pasando sony bajo aquí para hizo soporte pero normal para ustedes están seguros mira cuando rompió aquí reyectaron el precio y soporte solo ya sabemos lo que va a pasar aquí verdad aquí rompió verdad donde reyectaron el precio eso va a subir puede ser hasta aquí normal pero también mucha gente están aprendiendo lo que va a pasar mañana y el volumen el dinero va a empezar a entrar suficiente especialmente ahora ustedes pueden ganar mil dólares ok un regalo de mil dólares si ustedes han comprado la conexión francés y no vendió ninguna ok ustedes tienen que mirar abajo y también por el twitter y por el telegram ahí yo voy a estar y yo hablo español yo puedo ayudar ayudarte a ustedes si ustedes no vendió a ellos van con él yo creo que son diez carteras así a lo loco como decimos nosotros para ver que gane nada más si tú nunca vendió entonces esa cartera puede ganar ok son ahora tenemos unos precios aquí vamos a mirar aquí pero vamos a seguir subiendo pero si ustedes están pensando que el precio va a bajar hasta acá abajo otra vez no creo porque mañana con banco l especialmente que ahora vamos a regalar mil dólares y también con las noticias exclusivas en este canal por eso ustedes quieren poner la campana y estar chequeando lo que está pasando porque a mí me dicen cosas exclusivas yo está hablando con el que inventó la conexión francés y estamos hablando personalmente para yo poder yo poder traerte a ustedes regalos de la ropa los mil dólares que ustedes pueden ganar ahora si nunca vendió a ninguno de los de la moneda de ustedes de la conexión francés y ahora con la noticia exclusiva de hotbit que ahora nosotros por seguro ya está pago ya está su firma ya está en el papel ya todo está hecho está a eso eso va a pasar y mañana con la cosa con el beck banco el eso el precio va a seguir subiendo tu vas a ver muchas cosas han pasando bien rápido pero si ustedes están esperando para lugares que son más normal para que ustedes entren si el precio baja aquí en este precio a donde rompió la última vez en donde reyectó el precio si el precio baja a 64 28 ustedes pueden comprar el dinero de ustedes verdad usted puede hacer lo que ustedes quieran pero ponte a pensar de todo bnb que vamos a llegar a la cartera de nosotros porque todo el volumen que va a estar pasando cuando ya el volumen que está aquí en fegex más el volumen del banco el más el volumen de hotbit el bnb va a estar llegando a la cartera más rápido ya estamos aquí 60 60 por ciento y vamos a ir subiendo son el dinero de ustedes puede hacer como ustedes quieren ustedes ya viste en otro vídeo yo no vendió nada por eso usted nada más pueden nada más ponga el dinero que ustedes pueden poner ahí y mirarlo crecen porque si tú pones el dinero de la renta el dinero del pago de carro lo que va a pasar si el precio baja te va a panichear porque el dinero ahora tiene un tiempo que tú está esperando que necesita que haga la propina para que tú saque el dinero y le está poniendo presión ok nada más usted por favor ponga el dinero que ustedes pueden mirar crecer y no te va a preocupar y deja que sigue creciendo y ayúdame ayudarte a ustedes ok muchas gracias a seguir regresando ustedes saben tiene una una oportunidad de comprar 64 40 por aquí en esta línea en donde reyectaron el precio aquí y rompimos 64 28 en esta área aquí 64 44 y ahora estamos pegando aquí 6909 si rompimos aquí vamos a ir subiendo pero aquí es una área normal pero si rompimos aquí puede ser que aquí va a ser vamos a poner un par de flechitas aquí para así cuando regresamos lo podemos recordar de lo que nosotros estamos hablando verdad son muchas gracias otra vez a todo mundo a seguir regresando por favor enseñar a todo mundo este vídeo en mucha oportunidad piensa en el salvador que ahora ellos no tienen billetes de salvador están usando bitcoin de su de su moneda de de su de su manera de financiar un país completamente también venezuela son con la conexión francés que con tipo de la tarjeta de crédito y de debe tiene que ponerte a pensar y poner todas estas conexiones juntas que algo va a estar pasando y aquí estamos por eso yo quería hacer estos vídeos aquí tenemos algo bueno sólo a las que ustedes pueden entrar y están aprendiendo suficiente en este canal y por favor hazme favor a enseñarle mucha gente el vídeo ponle emoji comentó así youtube le va a enseñar más gente y así más latinos pueden ser que también logran hasta estar tranquilo y no está preocupado por el dinero ok son muchas gracias bendición a todo mundo hasta la próxima vez los vemos que adiós